Muy bien, mis queridos alumnos, muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar la clase concerniente a la semana 12, con fecha 30, martes 30 de junio del 2020. Hoy vamos a desarrollar un tema más que interesante. Les decía hace un momento que estamos analizando lo que es la literatura a través de los tiempos. Y el día de hoy, justamente, vamos a tener la oportunidad de analizar la semana 12. El tema que el día de hoy nos convoca es la literatura medieval de Dante Alighieri. ¿Por qué hemos mencionado a este autor? ¿Por qué lo mencionamos? Porque justamente este autor, Dante Alighieri, pertenece al que más sobresale. Han habido otros autores, ¿ah? Han habido otros autores, pero el quien sobresale, es uno de ellos, es el gran Dante Alighieri. Pertenece a la literatura medieval. Muy bien, ¿qué podemos decir de la Edad Media? En estos gráficos, más o menos, tú vas a ir identificando y te voy explicando de cómo, más o menos, era la vida. Miren, cuando ya Roma, el Imperio Romano cae, cuando digo cae, ya es que fenece, ya sucumbe, y es, el mundo toma otras características. Aparecen los famosos reinos, los famosos reinos. Miren aquí, tú estás viendo aquí en esta partecita, por ejemplo, son un reino. Aquí hay otro reino, miren, los castillos, los famosos castillos, miren. Y acá están las famosas comarcas. El pueblo se desarrolla todo desordenado. Estas comarcas mayormente se desarrollaban alrededor de los castillos que estaban. Y en el castillo solamente vivían la gente cortesana, o sea, la familia del rey, sus allegados y todo. Y más los sirvientes o la servidumbre, ¿no? Que se les llamaba siervos, siervos, con S y con V. No siervos de la animala, sino siervos que se les llamaba en esa época a los que servían al pueblo de la Edad Media. Más o menos aquí, por ejemplo, miren cómo era la vida, la vida. Aquí quien gobierna, quien gobierna, chicos, es la iglesia, la iglesia. Es quizá, primero es el rey y ahí nomás están ellos, los de la iglesia. Todos los miembros del clero, aquí también, por ejemplo, ¿no? Aquí aparece, chicos, de lo que se llama la famosa Santa Inquisición. La Santa Inquisición eran tribunales que te sentenciaban y te decían de lo que tenías que hacer y lo que no tenías que hacer. Si tú, por ejemplo, en esa época escribías un libro, ¿no? Ese libro primero tenían que pasar por unos monjes. Estos monjes eran unos monjes muy conocedores, especialistas, y te revisaban el libro hoja por hoja. ¿Qué cosa has escrito? Si tú, por ejemplo, has escrito en contra del clero, has escrito en contra de la iglesia, en contra del rey, has escrito en contra, pues, de los miembros de la corteza, o sea, de los miembros del reino, simplemente el libro no pasaba. Era arrojado a las calderas, donde las calderas eran una especie de horno sincandescente de fuego, y ahí eran quemados. Y a ti te perseguían, te decían, a ver, ¿por qué hiciste eso? Hasta inclusive te aplicaban la pena de muerte, si es que ellos consideraban así. Miren, qué difícil, ¿no?, haber vivido en esa época. No es como ahora, pues, ahora tenemos la libertad de pensamiento. Nosotros podemos escribir de lo que más o menos, pues, nos viene el buen deseo de escribir, y nadie te va a decir de lo que has hecho está bien o está mal. Si tú quieres, puedes criticar, por ejemplo, a los gobernantes. Si tú quieres, por ejemplo, puedes criticar a la iglesia. Si tú quieres criticar, o sea, nadie te va a poner peros, pero en esa época tú no podías hacer eso, mi querido. Y aquí está, pues, el rey, la reina y toda la corte, ¿no? Así era gobernado en la Edad Media, y más o menos el mundillo se desrealizaba de este modo. Ahí está el castillo, los castillos, y aquí se desarrollaba la gente. Ahí está otro tipo de castillo, otro reino, y así más o menos era el reino, miren, época de caballeros, acá están los caballeros, época, ¿no? Y se criaban, se mantenían los fortines de los reinos. Miren cómo era la Edad Media, y aquí también, cómo se discutían, ahí estaban lo que era la vida propiamente, y el trabajo que se realizaba en esa época. Bien, pero lo que nos interesa es la literatura medieval. ¿Qué cosa se desarrolló en la literatura medieval? Tenemos, por ejemplo, al gran Dante Alighieri. ¿Por qué él sobresale? Porque él, mis queridos alumnos, representa quizá al pensamiento de la Edad Media. Él representa el pensamiento de la Edad Media en sus obras. Ahí está en época de caballeros, ¿no? Aquí aparece la obra también del gran Miguel de Cervantes Aver, del Quijote de la Mancha y Sancho Panza, y más o menos las composiciones musicales aparecen y se hacían de este modo, ¿no? Los instrumentos que se utilizaban. Esto es una lira, ¿no? Y esto era una especie de mandolinas, acuerdas que se realizaban. Bien, y ahí está. Vamos un poco a analizar el contexto histórico y cultural de lo que fue la Edad Media. Te decía que la Edad Media duró 10 siglos, nada más ni nada menos que mil años. Porque un siglo hace 100 años, ¿verdad? Y tú multiplicas por 10, son mil años. O sea, ¿cuándo comenzó la Edad Media? En el siglo V después de Cristo. Siglo V hasta el siglo XV. Hasta el siglo XV duró la Edad Media. ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué cosa fue? El contexto histórico y cultural. Se dan las invasiones germánicas. Cuando vienen a hacer invasiones germánicas, quiere decir, ya al Imperio Romano, ya le declaran la guerra. Ya Roma estaba en decadencia. Ya no era esa Roma poderosísima, ¿no? Amo y señor del mundo. Sino que ahora Roma ya estaba en declive. Ya estaba en caída. Y ahí es donde estas... Los romanos lo llamaban bárbaros, ¿no? A los germanos, a los germanos. Que eran ya ejércitos que se estaban formando para derrotar a quién? A Roma. Y logran efectivamente dominar a Roma. Y Roma fenece. Y esa etapa se da con esa batalla de Constantinopla. 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 Allí termina Roma. Y aparte de eso, la división de reinos en Europa. Entonces, cuando ya cae Roma, y Roma ya no es el absoluto, pues el amo y el dueño de todo, sino que ahora el mundo ya se divide en reinos. En reinos. En reinos. Ojo, cuando yo hablo del mundo, mi querido alumno, mis queridos alumnos, escúchame bien, solamente hablamos de toda esta parte, mire, ve. Nada más, ¿ah? Ojo. Roma tenía dominio de esta parte. Esto era el mundo. Porque acuérdate que todavía no se descubría América. Recién en el renacentismo, cuando pasa la Edad Media, acuérdate que en ese entonces, se pensaba y se decía que la Tierra era plana en la Edad Media. Por eso no se llega a otros continentes. Por eso no se visita a otros lugares. Si no, ya de repente, si no se hubiera mantenido esa teoría de que la Tierra era plana, ya de repente hubiéramos sido, hubiéramos llegado, hubieran llegado antes los europeos a esta parte del continente. Entonces, antes era Roma de esta manera, aquí, y un poco del norte de África dominaba, y un poco de Asia, o sea, para lo que era la parte de China, de China, y un poco de la India. Tal es así cuando los españoles deciden salir de aquí, deciden salir a América, creen que habían llegado a las Indias, o sea, a la India. Por eso de ahí viene el término, pues, indios a nosotros, nos decían los españoles, a esta parte del continente. Los indios, llegamos a las Indias, decían, vámonos a las Indias, ¿no? Era porque justamente, creían de que había, pero después ya, era otro continente, era otro lugar. Entonces, esto era. Entonces, en toda esta Europa, mis queridos, donde ven sombreado, ya se establecen los reinos, los reinos. Aquí se establece el reino de España, el reino de Inglaterra, el reino de Portugal, el reino de Italia, que hasta todo el reino de Italia, ¿no? Que antes eran por ciudades, no era todo Italia, ¿no? Y así, Germani, o sea, Inglaterra, los alemanes, Polonia, todos, comienzan ya a tener reinos. Entonces, después de las invasiones germánicas, se dividen en reinos, transformación de la organización política, social y económica, y inicio de la edad media. Entonces, cuando ya se divide y se da, inicia la edad media en el siglo V. ¿Cómo fue más o menos? Acá están las formas del surgimiento del, acá surge, surge el feudalismo. El feudalismo es conocido también a la etapa de la edad media, y poco más todavía, después, cuando ya se da la revolución, la revolución, la revolución francés. El feudalismo, aparece en este, esta estructura. ¿Quién era primero? Era el rey. Después estaban los duques, los condes, y los altos prelados, en ese entonces de la iglesia. Los altos prelados. Yo te voy diciendo de que todavía no había división de las iglesias. La iglesia era una sola, era la iglesia católica. Después, con los reformistas, Calvino y Martín Lutero, se divide, se divide la iglesia. Entonces, ya de ahí es lo que conocemos ahora ya, las diferentes iglesias que existen. ¿Verdad? Entonces, aquí estaban ellos, después del rey. Luego, inmediatamente, allí nomás, ya debajo, estaban los caballeros, los señores, los señores, los que tenían títulos, propiedades y todo, los obispos, que también seguían perteneciendo al clero, y los abades. ¿Los caballeros quiénes eran? Los caballeros eran que el rey los nombraba para que impartan justicia a nivel de todo los reinos, ¿no? Y de esa manera podían más o menos tener esta satisfacción. Y al final, abajo, estaban los soldados, estaban los campesinos y lo estaban los siervos. Los siervos eran los que estaban al cuidado y prácticamente los amos, sus dueños, eran los reyes, ¿no? Los famosos siervos. Y ahí estaban los campesinos y aquí más o menos de una forma está recreada de cómo fue la vida en esta etapa llamada feudalismo. Feudalismo. Un poquito te estoy poniendo esto para que, en el contexto, para que vayas entendiendo qué cosa fue la Edad Media. Porque en literatura también es bueno saber y en base a eso ya vamos a decir qué cosa es la literatura medieval. Entonces, la literatura medieval, chicos, si bien, como ya te decía, ¿cuántos siglos dura la Edad Media? ¿Alumnos? Mil, mil años. Mil años, o sea, diez siglos. Diez siglos. Muy bien. Del siglo V hasta el siglo XV. Entre los siglos V, ya estamos hablando ya de literatura medieval, del siglo V al siglo XII, al siglo XII, ¿ya? Escasez de obras literarias. No han habido obras literarias. Casi no se ha escrito, se ha escrito poco, casi nada. Quizá acá lo que sobresale es el poema del Miosita. Quizá que es la más resaltante. pero después ya no hay obras literarias. Pero a partir del siglo XII, del siglo XII, ya estamos entre XII y XIII, se consolida las lenguas romances. ¿Qué cosa es las lenguas romances? Los poemas. Que ahí ya se comunicaban a través de poemas. Y a esos poemas primeros se les conoce como lenguas romances. Miran cómo nace, cómo ya se va fortificando el género lírico que está relacionado con todos los poemas y las poesías. Y cuando se consolida las lenguas romances, mis queridos alumnos, se origina origen del castellano, el francés y el italiano. Estas tres lenguas se manifiestan. ¿Por qué decimos el origen del castellano? Acuérdate que España antes, antes pertenecía a Roma. Y cuando ya se dan el origen de los reinos, España inicia con el reinado de Castilla. Entonces, se desliga del latín, del latín, que era el idioma, el idioma de los romanos y consideran que solamente cada reino ahora debe tener su propio idioma. Y así surge el castellano, así surge el francés y así surge el italiano. Miren, entonces, cuando aparecen las lenguas romances, aparecen los orígenes del castellano, el francés y el italiano. Esto más o menos en el siglo XII. En el siglo XII. ¿Cuáles eran las manifestaciones literarias? Estamos hablando en el siglo XII. Las manifestaciones literarias que se daban en esa época. Si abrían las lenguas romances, queridos alumnos, aparecen oficialmente ya los cantares de gesta. ¿Qué cosas eran los cantares de gesta? En los cantares de gesta eran las novelas o los libros de épica. ¿Qué es épica? A ver, si estamos bien. ¿Qué es épica? A ver, ¿qué es épica? Épica es un primer género literario que aparece. ¿Verdad? Acuérdate que la obra de la odisea, la obra de la ideada han sido escritas desde el punto de vista épico. Entonces, aquí aparecen los cantares de gesta, extensos poemas épicos, extensos poemas épicos. Aparecen las obras anonimados, significa que no tienen autores, que no tienen autores. Y es recitado por los jugulares. O sea, si tú alguna vez has visto una película que tiene que ver con castillos, con todo, con los reinos, etcétera, etcétera, te habrás dado cuenta tú de que las manifestaciones literarias eran recitados, eran cantados. Ejemplo, ¿no? ¿Y quiénes eran los que recitaban? Acá está, mira, más o menos un ejemplo acá, te voy poniendo, mira, estos son los famosos recitadores, los juglares. A estos se le llamaban juglares. Iban de pueblo en pueblo, de comarca en comarca, expresando. Y así nacen, ¿qué cosa? Así nacen los famosos cuentos, por ejemplo, infantiles. Aparece, por ejemplo, la cenicienta, aparece caperucita roja, aparece, pues, si tú te has dado cuenta. Ya, muy bien. Si tú te has dado cuenta, mis queridos alumnos, por ejemplo, la cenicienta, ¿de qué se trata? De una princesa, de una princesa. No, ¿la cenicienta es una princesa? No. No, fue una chica. De una sirvienta que se convierte en reina. Se convierte en reina. Claro, ¿ves? Se dan cuenta, entonces, de por medio están los castillos, de por medio están, pues, los reinos, está el príncipe en búsqueda de tu príncipe. Por ejemplo, Blancanieves, también. ¿Quién lo despierta a Blancanieves? El príncipe. Con la bella durmiente, etcétera. Todo está relacionado. Entonces, estos, a estos que iban contando de pueblo en pueblo, se le llamaban juglares, juglares, ¿ya? Los juglares. Aquí recitaban, recitaban, ¿no? Llegaban al pueblo a veces, reunían, y vamos a contarles un cuento. Y ahí, cierta vez, estaba un gato que no tenía nada. Le habían dejado un legado para uno de los hijos. Y el joven que heredó un gato se quejó y dijo, ¿por qué nada más me dejan un gato? ¿Por qué a mi hermano le han dado el molino, le han dado el otro, el otro? Y a mí solamente el gato. Pero no sabían que el gato tenía poderes. Se podía comunicar y se convierte en gran ayuda y que este simple campesino hijo de un campesino se convierte después en todo un príncipe, perdón, en todo un duque, un señor que tiene propiedades, ¿no? O sea, los cuentos así se daban y así y eran recitados por los jugulares. ¿Qué temas tocaban? Tienen una base histórica, siempre contaban la historia de la época. En los temas siempre tocaban los temas históricos. mezclan la ficción con la historia. Ahí está. La ficción, ¿qué cosa es? Por ejemplo, que un gato no puede hablar. Entonces, ingresaba esto. Que existían la bruja mala y que existía el lobo que podía hablar y que se le presentaban unos enanos. O sea, todo era, ¿qué cosa? Ficción. Miren, era ficción. Pero era combinado con la historia, con la realidad, ¿no? ¿Y cuáles eran los objetivos? Exaltar los valores nobles de antiguos guerreros. Sí, pues, cuando te contaban ello, ¿cómo lo presentaban a los príncipes? A los príncipes le presentaban como buenos, como luchadores. A los caballeros, por ejemplo, ¿no? A los caballeros andantes, ¿no? Eran buenos, que impartían justicia. Entonces, exaltaban esos valores en esto de lo que eran los cantares de gesta. Entonces, los cantares de gesta surgen así, mis queridos alumnos, ¿ya? Exaltan los valores nobles de antiguo. En los cantares de gesta aparece el poema del mío, sí. La lucha de un gran caballero y un gran guerrero que se había desarrollado en España. Que a pesar que lo habían expulsado de España, él trae buenas tierras para el rey. Miren, cómo era, ¿no? A pesar que el rey lo había expulsado, a pesar que el rey no quería saber nada, el poema del mío sí, o sea, el sí, traía territorio, conquistaba nuevas tierras para el rey. También aparece los cantares, el famoso, este, el cantor de Roldán, ¿no? También una obra muy, para los ingleses, esta obra es fundamental. Y ahí están, mírenme, estas son las principales obras que aparecen. El poema de Miosid, ahí está, esto es anónimo, acuérdate que una de sus características de la Edad Media era de que eran anónimos, el poema de Miosid, miren, este es el famoso guerrero que les hablaba, él fue un español, un gran guerrero, Miosid significa mi señor, mi señor, y todos los territorios que va conquistando, los va entregando al rey, a pesar que ha sido expulsado, esto es una obra famosísima, muy bonita, si ustedes están ahí en película, léanlo, véanlo, para que de esa manera puedan saber qué cosa fue el poema de Miosid. También aparece el cantar de los Nibelungos, ahí están, miren, cómo era la época, eran castillos, aquí dentro del castillo cómo se vivía el cantar de los Nibelungos, y también tenemos acá otras obras fundamentales, y aquí lo tenemos también a otra de las obras participantes, y aquí a ver, vamos a ver el cantar de Rolando, el cantar de Rolando, Rolando, ¿quién fue? Parecido al Miosid, pero esto se desarrolló ¿dónde? En España, pero Rolando ¿dónde se vive? En Inglaterra, es la historia de un gran caballero que impartió justicia en todo el reino, luchando contra los malos y todo, miren, ¿qué cosa está resaltando? Están resaltando lo que le conocen como, le conocen como los valores. Ahí está, el ejemplo más claro, aparecieron estos grandes libros de la época. Ya estamos en el siglo XII al siglo XV, a ver, ¿qué cosa se ha dado entre el siglo XII y el siglo XV? La poesía provenzal. ¿Qué cosa será la poesía provenzal? Aparece, como les dije, el género lírico, la primera lírica culta. ¡Wow! Esto era un poco difícil de entender para la gente común y corriente, porque ya las palabras eran más sofisticadas, las palabras difíciles, ¿no? Que surgió en Provenza y otras cortes al sur de Francia. Definitivamente que este tipo de poesía era solamente para la gente de las cortes, o sea, para los reinos, nada más. Y Provenza se le llama a eso. Cortes al sur de Francia. Pero también aparecen en la poesía provenzal, también están obras de tema amoroso, aparece el enamoramiento, y el enamoramiento pues, era escrito e interpretada por trovadores, eso es lo que les decía, los trovadores siempre iban acompañados de un instrumento. Aquí estamos viendo, más o menos, los instrumentos que se utilizaron en la época. acá tenemos los famosos, las flautas, ¿no? Tenemos las gaitas, tenemos las famosas clarinetes que aparecieron, la lira, ¿no? Y ahí están los jóvenes enamorados. Aparecen los famosos trovadores o juglares también. Pero, ¿cuál es la diferencia en trovadores y juglares? Le decía que los trovadores interpretaban poesía. Ojo, antes la poesía no era, como ahora nosotros lo escuchamos, declamada, ¿no? ¿Qué cosa es declamada? Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Estoy, ¿qué cosa? Declamando. Pero en ese entonces la poesía no se declamaba, sino, ¿qué cosa? Se cantaba, se cantaba. ¿Y quién lo cantaba? cantaban los trovadores, los trovadores. Y aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Así, la poesía se cantaba en ese entonces. La poesía se cantaba. ¿Y quiénes eran los juglares? A ver, ¿quién recuerda quiénes eran los juglares? Hace un momento lo dije. A ver, Arianna. Los que iban de pueblo a pueblo y contaban historias basadas en lo que pasaba. Muy bien, Arianna. Exactamente. Entonces, ahí está la diferencia. Los juglares eran los que iban a contar. Anótate, Arianna, un punto. Entonces, allí, por ejemplo, los juglares eran los que contaban las historias de estos grandes caballeros, de estos grandes príncipes, de estos famosos cuentos, ¿no? y ahí el juglar ya le aplicaba un poco de fantasía también, pues, a sus cuentos para que sea más emocionante, ¿no? Entonces, miren, ahí está la diferencia. Los trovadores, en cambio, eran los que llevaban la poesía cantada, pero los trovadores mayormente era, ¿el tema cuál era? El tema era amoroso, eran para los enamorados, para los que estaban, ¿no?, cortejándose en esa época y ahí surge el amor cortés. ¿Por qué el amor cortés? Porque era solamente para la clase alta, la clase del castillo, la clase que vivían en el castillo y a los que vivían, a los parientes, a todos ellos, se les decía corteses, viene de cortés que vivían en, vivían en lo que eran los famosos castillos. Y esto justamente se le conoció como amor cortés. Amor cortés. Entonces, ustedes se están dando cuenta de que esto sucedió entre el siglo XII y el siglo XV, ya casi hasta el final de la Edad Media, durante todo este tiempo. A ver, aquí aparece en el siglo XIV, ya casi finalizando la Edad Media, ojo, en esta etapa, es la etapa de transición para dar a otro movimiento llamado renacentismo. El renacentismo ya es otra cosa, pero eso va a ser materia de la siguiente clase. Pero acá, todavía estamos dentro de la Edad Media. Y en el siglo XIV, ya casi terminando la Edad Media, aparece una escuela literaria fundada en Italia. Se le llamó el dolce estilo novo, que viene a decir el dulce estilo nuevo. El dolce estilo novo ya está en italiano. Mire, ya aparece el idioma italiano también. Y en el siglo XIV aparece este gran, esta gran escuela literaria. El dulce estilo nuevo, para ya apartarse de las demás, dicen. Entonces, acá ya no será, pues, ya jugulares, ya no habrán ya, pues, no, temas de corte, para los corteses, lo que vienen a ser, lo que hace un momento lo veíamos. ¿Quiénes eran los que llevaban la música, la poesía? Los jugulares. Los jugulares, no. Los trovadores. Los trovadores. Los trovadores. Entonces, ya dejémonos de los jugulares, de los trovadores. Ahora hay que hacer un nuevo estilo, decía de la escuela. Y eso aparece en Italia, surge el dulce estilo nuevo. Escuela literaria fundada en Italia, organizada por letrados. Ah, tenías que tener conocimiento. Ojo, en la época de la Edad Media, no todos tenían acceso a la educación. No es como ahora. Ahora, todos, obligatoriamente, así obligatoriamente, tienen que tener, ¿qué cosa? Tienen que tener el derecho a la educación. En esa época, no, mis queridos alumnos. Solamente, los corteses tenían derecho a ir. El pueblo, los soldados, los siervos, no tenían derecho a estudiar. Por consiguiente, no sabían leer ni escribir. Entonces, este estilo nuevo es creado por los letrados, que tenía la intención renovadora, que compusieron obras poéticas en Toscano. Mira, Toscano aparece. ¿Qué son obras poéticas en Toscano? Lo vamos a ir viendo. Pero también la intención renovadora basada en nuevas formas métricas. O sea, que ahora ya no cualquier cosa tenía que escribir en poesía. Tiene que tener formas métricas, o sea, tienen que tener reglas. A ver, ¿alguien está abierto ahí su micrófono, por favor? A ver, vamos a ver. ¿Quién? Rengifo, o no sé quién, tiene abierto su micrófono, por favor. A ver, ¿quién está allí? Y acá, acaba de cerrar Coveñas. Bien. Entonces, le voy a pedir, por favor, para evitar, ¿no? Entonces, decíamos de que la intención renovadora era basada en nuevas formas métricas. Imagínense ustedes, aquí apareció qué cosa, ya, formas para hacer poesía. Ya no era cualquier cosa, tenías que escribir, sino tenía que haber medidas, ¿no? Pueden ser endecasílabos, versos endecasílabos, pueden ser sonetos, pueden ser estrofas, tercetos, etcétera, etcétera. Aparecen nuevas formas métricas. Y también la incorporación de recursos expresivos refinados. Entonces, aparece lo que se llaman las figuras literarias. Las figuras literarias, por ejemplo, ya son la metáfora, por ejemplo, el hiperbato, por ejemplo, aparece lo que, el símil, o comparación. Entonces, de esa manera ya se escribía. Ya no solamente escribía, sino hacías, por ejemplo, comparaciones, para que hagas metáforas, o símil o comparación, ¿no? y expresabas, por ejemplo, o las famosas contradicciones, ¿no? Dice, estás como no estás. O le decían, tu amor es tan frío, pero tu mirada es tan incandescente. Miren cómo, ¿no? Se manifiesta. O otra de las poesías cuando dice, o le daban vida a algo, le daban vida a algo, dice, con tu sufrir hasta las piedras se enternecen. Y les pregunto a ustedes, ¿las piedras sabrán de sentimientos? No, pero no, profesor. Definitivamente, pues, porque son piedras, seguirán siendo, pero el poeta incorpora recursos expresivos, refinados, cuando dice, por ejemplo, con tu sufrir hasta las piedras se enternecen. O utilizan las famosas comparaciones, ¿no? Cuando dice, tus luceros serán los que me acompañan en este sendero. Tus luceros serán que me acompañan en este sendero. Imagínate tú. A ver, ¿qué estamos, qué estamos diciendo? Tus luceros serán que me acompañan en este sendero. ¿Qué cosa debería haber dicho en vez de luceros? Tus ojos, tus ojos, muy bien, tus ojos, pero estoy siendo más refinado, más poeta, y estoy utilizando, ¿qué cosa? Estoy utilizando el famoso, el famoso lucero. Y lucero, sí, antes, antes, bueno, ahora, pues, ahora ya dirías, ¿qué cosa? Linterna, ¿no? Porque ya, pues, ya se inventó la línea. Pero en ese entonces, el lucero era una estrella muy luminosa, muy luminosa, que muchos de los caminantes en esa época, ¿no? Utilizaban el lucero ¿para qué? Para acompañarse y caminar en la noche. Imagínate, entonces, luceros comparados con los ojos. Y así, y nada más y nada menos que llegamos a este gran, a este gran, a este gran literato. Decía al gran Dante Alighieri, siempre Dante Alighieri, siempre, en todos los libros que ya tú vas a comenzar ahora, ya analizar, ya estás haciendo literatura, porque ya estás en primer año, al gran Dante Alighieri siempre lo vas a encontrar de esa manera, mire. Siempre he puesto su laurel. Ahí está el laurel. Mire, este es el laurel. que lo acompañe. Y así se vestía él. Y esta más o menos es la muestra del dibujo que lo han hecho. Y justamente vamos a estudiar al gran Dante Alighieri. Siglo 13 y siglo 14. Poeta italiano. Fue un poeta, mire, poeta italiano. fue desterrado de su ciudad natal. Sí, porque a veces escribía cosas que no le gustaban. Como te vuelvo a repetir, en esa época había demasiado control y fue desterrado como castigo. Su obra combina elementos de la épica con los del humanismo. El humanismo como movimiento que ya estaba surgiendo para cambiar y que el humano iba a ser el principal eje de todo. Y cuando ya él ingresa a eso, ya va dando las pautas, ¿no? Para lo que después vamos a estudiar en la próxima ya el renacentismo o de repente a otros autores. obras importantes la vida nueva y fundamentalmente mis queridos alumnos la divina comedia. La divina comedia. A él también lo conocieron como el poeta supremo. A él también lo conocieron como el poeta supremo. ¿Ya? Y ahí está. A ver, la divina comedia inicialmente fue hecha de esta manera. Ahí tenemos esta obra literaria más o menos. Mire, ¿de qué creen más o menos que se trata la divina comedia? Es de un paseo al infierno. Al infierno. Así. Literalmente como te digo, al infierno. En donde Dante Alighieri recrea su visita al infierno. ¿Qué cosa va a encontrar en el infierno? Él en esta obra nos va a detallar. ¿Cuál fue la primera o las características? Una epopeya simbólica narrada en verso. Miren, fue narrada en verso. Significa al estilo poético, al estilo político. Obra maestra de la literatura italiana y universal. Considerada la síntesis del pensamiento medieval. Así se pensaba. En esta obra, más o menos, tú, si quieres saber cómo se pensaba en la Edad Media, lee la obra La Divina Comedia y ahí vas a enterar cómo se pensaba en la Edad Media. Dante Alighieri muestra su opinión política en esta obra, su concepción religiosa, una visión histórica de la época, una visión histórica de la época. Presencia del simbolismo del número tres, la Santísima Trinidad, el equilibrio y la estabilidad y el triángulo. Todo relacionado con el infierno desde el punto de vista religioso. a ver cómo está estructurada y su trama fundamentalmente. Dividida en tres partes. La obra está dividida en tres partes. Si tú te has dado cuenta, todo esto está relacionado cuando ya tú mueres, cuando ya tú mueres, en el más allá. Existe el infierno, según Dante Alighieri, te estoy diciendo, el purgatorio y el paraíso. El infierno, el purgatorio y el paraíso. Estoy analizando la obra de la Divina Comedia escrita por Dante Alighieri. ¿Ya? No, no estoy analizando otros puntos, no vaya a pensar usted equivocárselo de la Biblia, no, no, no. Estamos analizando la obra y Dante Alighieri escribió de esta manera. Por primera vez, a través de Dante Alighieri, nos enteramos de cómo era el infierno. Ojo, mire. Ahora, si tú crees o no crees en el infierno, bueno, eso no está en detalle. Lo que yo estoy analizando qué cosa es la obra de Dante Alighieri. Cada parte consta de 33 cantos, a excepción de la primera. Cada canto está dividido en estrofas de tres versos de casi la valleta, Las medidas que aparecen, que suman 33 versos por canto. ¿Quiénes eran los personajes principales, mis queridos alumnos? Primero es Dante, 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 el mismo, personificación de la humanidad. Dice que él es la personificación de la humanidad. A ver, como humano quiere ver cómo es el infierno, cómo es el purgatorio y qué es el paraíso. ¿Cómo será después de muerto? Aparece Virgilio, mis queridos alumnos. ¿Y quién es Virgilio? A ver, ¿quién recuerda a Virgilio? ¿Quién es Virgilio? Es un gran poeta romano. Es un gran poeta de la cultura romana. Muy bien, exacto. Fue un escritor, exactamente, un escritor, un escritor romano. Quizá el principal, el que más recuerdan a Virgilio. Y justamente, Dante Alighieri, que ya vive en otra época, lo considera su maestro, su líder. ¿No? Y él es un fans. Así. Un hincha. ¿De quién? De Virgilio. Y justamente a Virgilio lo mete también, imaginariamente, a Virgilio lo mete en su, en su, en su historia que va a contar de la Divina Comedia. ¿Y quién es Virgilio dentro de la obra? La personificación de la razón, dice. Él tiene la razón. Beatriz, la personificación de la fe. Beatriz es la mujer de quien Dante vive enamorado eternamente, eternamente. Dante lo conoce desde muy niño, a los nueve años, a Beatriz. Pero Beatriz ni caso, ni bola le daba al pobre Dante. Es su amor platónico. Beatriz se casa a los 26 años, Dante se entera y simplemente la sigue amando, a pesar de ello. Entonces, Beatriz es que también va a estar presente en su obra imaginativa de Dante Alighieri. Lo va a llevar y justamente Virgilio y Beatriz, los dos, haciendo un recorrido de todo esto, de cómo van viendo cómo es la vida en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso. Encuentro con personajes históricos, miren, imagínate que en su obra van apareciendo las personas que vivieron y dónde están. Si están en el infierno, están en el purgatorio y el paraíso, ahí estarán los personajes. Y contemplación de los destinos merecedores de sus acciones. Imagínate que el infierno lo grafica, pues, en una masa incandescente, dicen. O sea, constantemente el fuego, pero hierve. ¿Y hierve qué cosa? Sufre. Y de acuerdo al pecado que tú has cometido, dice Dante, vas a estar tú dentro de qué espacio. Si has sido infiel, has sido, pues, estafador, si has asesino, etcétera, etcétera. De acuerdo a eso vas yendo a estos famosos aros que él menciona. Imagínate, ¿no? Y es así, mis queridos alumnos, cómo dejamos ya esta parte, esta parte. Entonces, de lo que hemos señalado en esta obra, llamado, ¿qué cosa? ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo se llamó? La Divina Comedia. La Divina Comedia. Muy bien, Luca, muy bien. La Divina Comedia del gran Dante Alighieri. Por eso el tema del día de hoy hemos dicho, Dante Alighieri, la edad media, la edad media de Dante Alighieri. Miren, imagínense, ¿no? Entonces, esto es muy importante, mis queridos alumnos, para lo que podríamos haber analizado la obra de este gran escritor. la edad media, más de la misma de la segunda de la escuela.